...de su vida, que ya no estás más a mi lado, y que por fin te sientes vivo, les dices que fue un error vivir conmigo, y que el quererme con castigo, porque no sirvo para amarte, tú no les dices que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver que podrá ver un año ya, que ya se ha consumado, a verme y no quererme, y me has abandonado me has echado al olvido, has secado de amarme, a tu amor lo he perdido, y como voy a hacer me has echado al olvido, ya no estoy en tu vida, y aunque sé lo que dices, yo guardo mi esperanza todavía